Atención, nos vamos a ir a apilar más de 10 dotaciones de bomberos. Están trabajando ahora en un supermercado chino que se incendió y afectó a otros tres locales. Esto comenzó a las seis y media de la mañana. Estaría controlado el incendio. Fue desalojada, evacuada la manzana. Por riesgos estructurales de una de las construcciones. A esta hora siguen trabajando bomberos de distintas zonas de Pilar. Estamos hablando sobre la calle Rivadavia, el 400. El incendio comienza en Rivadavia, el 456, para ser más precisos. Luego, el fuego, que comienza en un depósito de un supermercado chino, afecta a otras dos viviendas. Y así está la situación ahora. Incendio controlado por los bomberos. Estás viendo bomberos de Pilar, de Presidente Derqui. Todo dentro del mismo municipio. Asistieron de varios cuarteles para ayudar a controlar el fuego. Hasta el momento, por suerte, sin víctimas fatales. Pero sí con daños materiales de consideración.